Este es el IASA, el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos. Aquí se investiga todo lo relacionado con los alimentos, cómo conservarlos, cómo mejorarlos y hacerlos más saludables. Y también hay un grupo de científicos que estudia las bacterias que tenemos en el intestino. ¿Sabes que la mitad de tu organismo son bacterias? Además, podemos tener hasta un kilo de bacterias en el intestino. En nuestro intestino hay muchas clases de bacterias y todas juntas forman nuestra microbiota. Entonces, ¿cómo las estudiamos? Usando las cacas. Sí. Sí. Nuestra caca está formada casi toda por bacterias. Por eso nos sirven para averiguar lo que pasa en el intestino. En la microbiota hay bacterias malas que si crecen mucho, hacen que nos pongamos enfermos. Y bacterias buenas que nos dan nutrientes y combaten a las malas. Y es que, lo que comes, también se lo das a tus bacterias. Cuando tienes una enfermedad, también sufres la microbiota, pues cambian las bacterias de tu intestino. Tu familia, los animales, el aire del campo y todo lo que te rodea contiene bacterias que van a enriquecer tu intestino. Aquí estudiamos cómo influye la microbiota en nuestra salud y si está relacionada con problemas como alergias, obesidad, diabetes. Y se investiga incluso su conexión con el cerebro. Los probióticos son bacterias buenas para la salud que, si hacen falta, podemos tomarlos en pastillas o en algunos alimentos, como los yogures. Algunos alimentos también están enriquecidos con prebióticos que son el alimento de las bacterias buenas. Pero lo que más influye sobre nuestra microbiota son los antibióticos. Los tomamos cuando nos ponemos enfermos para matar a las bacterias malas, pero también matan a algunas buenas. Por eso, es muy importante tomarlos sólo cuando lo dice el médico. ¿Cómo puedes cuidar tu microbiota para mantener sano y ser más sano de mayor? Con una dieta sana, con poco azúcar, saliendo al aire libre y durmiendo bien, te cuidarás a ti y a tu microbiota. Gracias.